Primero que todo, agradecer la presencia aquí en Santiago del Destero del Secretario de la Producción de la Provincia de Tucumán, el doctor Castro. La presencia del Subsecretario Montalbán, que viene a dar cuenta de un estado de situación a partir de una situación relevada por las dos provincias con motivo de la mortandad que ha tomado estado público y notorio. Este cuadro de situación, documentado por la provincia de Tucumán, también viene a informar a Santiago del Destero las medidas que esa administración ha tomado para deslindar responsabilidades sobre los autores o los posibles autores, porque nos han dado cuenta de las actuaciones administrativas iniciadas para determinar la responsabilidad de los cuatro ingenios que están en el curso de agua donde se ha detectado esa mortandad. Lo cierto es que, como meta superadora y en el marco del Comité de Cuenca, acabamos de avanzar en una inspección conjunta entre Santiago del Destero y Tucumán, a todos los ingenios con destilería, para los próximos días de julio, sin perjuicio de hacer notar que, pese al esfuerzo de estas dos jurisdicciones, a la fecha Nación, que es el garante del cumplimiento del acto de acuerdo, todavía no da respuestas de la necesaria participación en las inspecciones. Por eso, el mayor valor que tiene la propuesta de Tucumán de realizar, aún ante la ausencia de Nación, las visitas y las inspecciones a los ingenios con destilería en los próximos días de julio. La provincia, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, ha tomado cartas prontamente en el asunto, así que se han puesto en conocimiento a todas las entidades académicas y se ha podido hablar con todas las entidades académicas, remitirles muestras a cada una y hemos podido tener un informe pormenorizado de la situación. No ha sido una muerte por algún residuo peligroso, sino que ha sido una muerte por anoxia, ha faltado en algún momento oxígeno en el agua y ha producido la muerte de los peces. Generalmente, cuando se produce en el inicio de la zafra de algunos ingenios, eso conlleva a que baje un poco el oxígeno en el agua por los residuos quelados que vierten al cauce y al ser muy bajo el nivel del cauce en esos momentos, no puede amortiguar el efecto. Bueno, pero bueno, todo eso estamos evaluándolo y viendo todo lo que correspondería a cada uno de los ingenios que vierten su contenido a esa cuenta. Entonces, nosotros como gobierno y como recién sentándonos hace poco en estas funciones, tenemos instrucciones del gobernador de avanzar y comenzar a ponerle cacabela al gato, como dice, porque si no vamos a continuar con estas reiteradas faltas y la verdad que como provincia nosotros y a nuestros vecinos sandiegueños no nos hacen bien a ninguno. Hay cuatro ingenios que todavía no se le aplicó sanciones, se nos notificó a los ingenios para que presenten su descanso. Inmediatamente se han tomado cartas en el asunto, al día siguiente del conocimiento de ese transporte de Minasa donde se va a producir ese vuelco, nos reunimos con las autoridades del ingenio, nos reunimos con las autoridades de Bellavista que pertenece, la zona del Moyar pertenece al municipio de Bellavista y la Secretaría de Producción y la Subsecretaría de Medio Ambiente, hicimos una reunión muy productiva donde, como primero que nada, ese ingenio está adherido al PRI y vuelca su Minasa para riego de los campos. No es que la vuelca es ningún caos. Esos campos están georreferenciados y se pudo contratar el riego con la Minasa. Ese fue un transporte que no estaba en condiciones. Eso fue lo que motivó y se le hizo un sumario y ayer se le dio a conocer ya del sumario, se lo notificó para que presente su descargo correspondiente.